con Blas Pérez, Blas muchísimas gracias por tu tiempo, cómo has estado qué ha sido de la vida de Blas Pérez cuéntanos, danos una actualización qué gusto saludarte, gracias por este tiempo Buenas tardes, buenas tardes Paco de mí, bueno como en las redes sociales todo el mundo me ve siempre ando tratando de bueno, ya después el retiro estando ahí, claro, en el círculo del fútbol, aprendiendo un poco y siempre tratando de estar siempre activo, en esa parte del fútbol y tratando de enseñarle a los más jóvenes, tengo mi academia de fútbol tengo un restaurante tengo algunas canchas de fútbol, entonces ahí estoy con eso siempre encima de mi negocio y bueno, echando para adelante pues como se dice, o sea que el fútbol siempre no iba a durar para toda la vida y aquí estoy, pues como quien dice, sirviéndole al fútbol y dándole a las nuevas generaciones buenos consejos Acá en México te recordamos en Tigres te recordamos en León en una etapa en una transición se quedaron muy cerca muy cerca de lograr un objetivo muy importante 19 goles Blas eras una esperanza para la afición de León al final hubo una situación ahí complicada al final las derrotas siempre dice las victorias tienen muchas muchas madres pero las derrotas no tienen no tienen padres sí, no y al final uno no o sea se va con un sin sabor porque realmente yo recuerdo mi paso por el León era una situación bien complicada en el sentido de que los dueños que el tema de los pagos recuerdo un sinfín de cosas que había pero bueno llega bueno el grupo Pachuca que bueno trataron de salir adelante pusieron el pecho a las balas como se dice y bueno pero no se cumplió el objetivo yo creo que individualmente a mí sí me fue muy bien en León porque el primer torneo yo apenas creo que marco cuatro goles y el segundo torneo marco 15 o sea que eso fue para mí de mucho o sea de mucha de salir adelante por la situación en la que estaba y todos los demás saben que al extranjero también siempre se van a pedir el doble el triple la afición también en el sentido de que es muy exigente pero aún así yo creo que siempre traté siempre de dar lo mejor para salir adelante con el equipo y con León pero que también la confianza de que llegara Tita también al equipo eso también como que a mí también me llenó mucha confianza los goles me dio esa vez que suéltate juega lo tuyo yo te conozco y bueno también un grupo de trabajo excelente buenos jugadores eso también daba gusto también jugar pero como tú dices no lastimosamente no se dieron las cosas esa noche que pasamos ahí la eliminación pero bueno ya ahí para adelante cada quien juega su rumbo y nada pero de León siempre he tenido buenos recuerdos y bueno era mi primer título de goleo en México así que no era fácil tampoco obtenerlo y en contra quién también se peleaba el título de goleo también contra qué equipo también porque era un clásico como se dice allá contra Irapuato y todo lo demás eso se veía una fiesta muy bonita de verdad oye Blas además que tú llegas a León pues te persiguió toda tu carrera yo creo que es algo que te va a perseguir porque ver cómo le jugaste con Cúcuta a Boca Juniors esos goles madre mía aunque no fueras aunque no le fueras al Cúcuta todos íbamos todos hinchábamos por el Cúcuta el sentimiento que había y ahí estaba Blas Pérez es algo que te persigue y te vendió y te sigue vendiendo hasta el sol de hoy la gente recuerda esos goles Paco yo de verdad que también le cogí amor a la ciudad y al equipo también eso también fue cosa que uno se gana que que también uno también tiene que ser recíproco con la gente entonces yo siempre sentí un amor especial por el Cúcuta Deportivo no solamente por los dos goles sino por todos los que también pasé por cómo yo llegué a esa institución de cómo yo me abrieron las puertas de cómo la ficción se volcó encima de mí de darme ese cariño y eso motiva a la gente metí muchísimos goles ahí de verdad que para mí eso fue algo muy especial aparte te quedas cerca ¿no? Panamá está Venezuela está Colombia es cerca esa incercanía nosotros éramos parte de Colombia Paco entonces por ahí tú sabes ¿no? hay mucho mucho amor y de hecho hay muchos colombianos que viven en Panamá entonces eso eso es como como fácil pues para ellos poder estar allá y todo lo demás retomando un poquito lo del tema de León en que ese partido estuvo jodido porque no solamente era luchar contra el rival sino ciertas situaciones complicadas que se dieron con el arbitraje la manera de llevarlo ¿no? el hecho de que se tirara del césped y hiciera tanto tiempo dejó un aroma medio medio extraño ¿no Blas? ¿qué recuerdas de ese partido? y yo recuerdo o sea yo recuerdo que es como como ya todo ha cambiado ¿no? ante el fútbol éramos de como dicen los colombianos que eran marrulleros que eran de por lo menos de de hacer tiempo de que de por ahí una falta que no era falta por ahí el árbitro la pitaba simulaba mucho se viene lo de mi lesión por por una patada que me mete por detrás yo reacciono también cosa que fue inmadurez de de un pelado de 26 años en ese momento o sea tantas cosas que uno dice se arrepiente ¿no? de 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 esas situaciones y tuvimos así como de poder llegar a la a la final que era lo que más queríamos que ese era el objetivo principal oye ¿qué recuerdas de cuando el árbitro se tira y el árbitro el cuarto árbitro le dice pues cambio ¿no? parece que el cuarto árbitro sale si yo entro y digo no tranquilos y luego ver que era la asistencia del equipo rival el que atendía a al árbitro es que es tantas cosas que se vieron que uno y lo que se comentaba que le ayudaba mucho y todo ya al final no podemos hacer nada porque tanto tiempo que ha pasado yo creo que es la primera vez que hablo de esto pero se le ayudaba mucho eso era muy complicado o por ahí el León no tenía la fuerza que tenía ese equipo entonces tantas cosas que se mueven y si nos ponemos a hablar mejor te he dicho Paco no vamos a terminar de tantas cosas Ok qué bueno que recuerdas con cariño ese paso por León acá la gente recuerda tus goles también entiendes imagino que entiendes el sinsabor que provoca porque haces un millón de cosas bien pero viene esa distracción que tú dices y la gente no sé por qué pero operamos de tal manera en que queremos quedarnos con esa última imagen pero qué bueno es que al final eso es como hay un dicho en el fútbol que en la retina de los hinchas se queda lo último que haces entonces de mí se quedaron con la expulsión simplemente y no vieron el gran trabajo que se hizo pero igual yo creo que siempre yo quise hacer las cosas de buenas maneras ya vuelvo y te repito yo cuando a mí me dijeron de ir a León en ascenso yo dije hey un equipo histórico un equipo que que bueno en ese momento no estaba pasando por un mal momento y fíjate que a mí en México me tocó ir a los equipos de esa manera porque cuando llego a Tigres también fue lo mismo peleando el descenso ahí que peleando el descenso con el de casa en ese momento recuerdo luego bueno voy a Pachuca un equipo un equipo que estaba siempre estable peleando dos cosas buenas en Sudamérica Libertadores todo lo demás me va muy bien a pesar de eso bueno ya después me voy a León y nada pasa eso que estamos hablando pero en sí siempre hubo cariño buena amistad con gente de hecho todavía hablo con muchos compañeros que jugamos en León y eso es lo más lindo que te deja el sur Sí, claro Blas se viene se viene la participación de León en la Liga de Campeones de la CONCACAF enfrenta al Tauro tú no eres del Tauro tú eres del de la contra del rival pero pero conoces muy bien el fútbol panameño estuviste estuviste precisamente también transmitiendo algunos partidos como analista claro ¿qué opinión te merece el actual nivel de la Liga de la Liga Panameña Blas? Bueno yo a lo largo de los años he visto que que hay un poquito de de desarrollo y crecimiento en ellos lo que pasa es que en Panamá nosotros carecemos de infraestructuras entonces ¿qué hace eso? hace que los equipos no se acostumbren a jugar por lo menos le va a costar desde ya te digo le va a costar jugar en la cancha de León porque es una grama es una grama natural es una grama que los muchachos no están acostumbrados a jugar en Panamá Panamá ¿es como hay piernas? exactamente porque no están acostumbrados porque están te digo están acostumbrados a jugar en canchas sintéticas canchas que no son las adecuadas con las dimensiones diferentes y con un ambiente también muy diferente porque la afición de León no es la mejor afición en México entonces desde ahí parto porque en Panamá no hay cancha o sea solamente tenemos una en la que juega va a jugar el Tauro pero los muchachos no están acostumbrados tampoco a la dimensión entonces por ahí hay mucho contraste claro hay jugadores buenos jugadores que quieren que sobresalen obviamente en el fútbol panameño pero le hace falta ese tipo de de infraestructura a los clubes en Panamá pero siempre siempre he visto que han salido muy buenos jugadores salen al exterior que es una de las cosas que nos ayuda a nosotros pues lo digo porque a nivel de selección nacional que cuando el jugador se va fuera del país regresa llega con mucha más madurez mucha más mucho mejor trabajado porque también esa es otra cosa la preparación no es la adecuada en Panamá no se juega si acaso de los 12 meses del año se juega 8 entonces no es como en otras ligas que son ligas más más largas entonces más juegos más partidos entonces también ese tipo de cosas creo que en Panamá también podemos cambiarlo pero aún así yo creo que el panameño siempre ha tenido esa fuerza de voluntad esa garra el biotipo del panameño también es de luchar de meter y también de jugar obviamente el equipo que se va a enfrentar León es un equipo el más glorioso el más laureado del fútbol panameño 14 títulos sí tiene mucho entonces eso hace ver que es un equipo grande en Panamá y también tiene una buena colectividad tiene un buen entrenador el cuerpo técnico también ha crecido que es otra cosa que en Panamá ha innovado de tener por ahí esos cuerpos técnicos con analistas de video buenos preparadores físicos buenos preparadores de arquero cosa que antes eso no se veía entonces ya ahora el fútbol panameño ha crecido en esa parte pequeños detalles que al futbolista le hacen muy bien y que bueno ojalá Dios quiera obviamente voy al equipo de Panamá porque está representando al país y le vaya bien contra León pero no la va a tener fácil va a ser muy difícil ahora vuelvo ahora más diciéndote otra cosa también en León se le por ahí el clima la cancha no es la misma como en León entonces ese tipo de cosas yo creo que el jugador debe estar obviamente acostumbrado pero vamos a ver cómo va a ser pero si se va va a haber un buen partido buenos coteos y esperemos que bueno que gane el mejor ya estamos platicando con Blas Pérez Blas es mejor el nivel de la selección que el de la liga en Panamá y te lo digo porque tú mismo lo comentas hay más panameños que pueden salir al exterior y se nutre tal vez de los panameños que juegan fuera de Panamá que los que juegan de Panamá para ti hay más nivel en la selección que en la liga sí Paco te puedo afirmar que hay mucho mucho más nivel y era por lo que te decía que cada vez que un jugador panameño sale al exterior y se mete 6, 7 años viene a una convocatoria de la selección ha cambiado un montón ha cambiado tanto físicamente como mentalmente ha cambiado un montón entonces eso ahí en gran parte el beneficio realmente de la selección panameña porque a nivel de clubes no es lo mismo ¿por qué? también porque a nivel de clubes nosotros carecemos de que la gente o la afición más bien se identifiquen con sus clubes o sea no tenemos ese estadio lleno cada vez que por lo menos cada vez que yo jugaba en León vamos a ponerlo así jugábamos con cualquier equipo con el Cruz Azul Hidalgo que no por ahí equipos pequeños por ponértelo así era lleno total eran 20 mil 25 mil personas en el estadio en Panamá no pasa esto no sucede eso ¿por qué? porque la afición realmente que se despierta cuando se despierta es cuando viene a nivel de selección cuando viene un partido Panamá-México en el estadio en el estadio no cabe un alfiler bajo entonces hay mucho contraste entonces así mismo es como cuando un jugador se va fuera del país llega es diferente la mentalidad diferente hasta su biotipo cambia su cuerpo cambia porque se prepara de otra manera come diferente entonces pequeño detalle que eso también debemos cambiar en Panamá y una de las diferencias más importantes te veíamos hace poco en un podcast muy ameno por cierto donde decías que el punto de comparación más importante y se rodea de todos los demás es lo salarial hiciste una expresión en el podcast que me llamó es una locura es irreal lo que se paga en México lo que se paga en Panamá no, sí, sí, sí y es una realidad porque por ende yo creo que el jugador por eso quiere salir porque obviamente quiere ganar más dinero en Panamá hay hasta tope salarial y eso de verdad que es triste también decirlo también Paco porque la realidad es esa que el jugador no cobra como debe cobrar hay jugadores que juegan fútbol y trabajan o sea realmente no es dedicado para eso entonces ¿qué hace el jugador cuando no percibe ese dinero que pueda vivir tranquilo? va y trabaja busca un carro un taxi anda a manejar taxi y va a trabajar la construcción y todo lo demás porque es la realidad no te estoy diciendo mentiras entonces ¿qué hace el jugador? se esfuerza para jugar muy bien en el equipo donde juega localmente para salir buscar otro rumbo pero la diferencia es abismal muchísima pero estoy siendo alguien que jugó en Panamá y jugó en México entonces es muchísimo 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 la diferencia siendo a dos partidos la serie ante Tauro es mucho más complicado que si fuera un solo partido el poder ver un no quiero escuchar perspectivo pero un milagro le podemos llamar así si Tauro echara al equipo de León o no lo ves tan 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 complicado bueno yo sinceramente pienso que el local debe aprovechar el local debe aprovechar ¿por qué? porque tú sabes que esa es la medida que hay gano en casa busco un empate trato de clasificar buscame la clasificación de alguna manera el local lo que debe aprovechar a Tauro se le va a complicar un poco por el buen equipo que tiene por el buen equipo que tiene León e igual también en Tauro allá en León también lo más seguro no van a tener nada que perder ellos van a querer buscar su clasificación cada vez que se enfrentan equipos panameños con equipos mexicanos estadounidenses siempre hay una motivación diferente Paco entonces eso es otra cosa también hay que tomar en cuenta que la preparación o el seguimiento que le están haciendo los clubes el club del Tauro a León también es otra cosa o sea eso va a ser un juego como un juego de ajetreza sinceramente la falencia que va a tener el León en su momento el Tauro lo va a querer aprovechar y viceversa perfecto Blas agradeciendo mucho tu tiempo y siempre es un gusto platicar contigo pasaste por acá pero también por ser la referencia que eres del fútbol panameño tú con Penedo con Valoy con Pistolero son tipos que la realidad cuando se enfrenta México-Panamá se voltean a ver y se habla y se dice y existe una rivalidad que yo creo que bien entendida le sirve a la zona ¿no? bien entendida o sea querer ganar querer que al rival le vaya mal en lo deportivo me parece que eso que eso enriquece y creo que con Cacaf lo tiene gracias por la charla Blas no también gracias Paco por tomarme en cuenta y bueno saludos a todos a la afición de León un abrazo muy especial de parte mía que Dios le bendiga que pueda seguir teniendo muchos triunfos al equipo de León un gran equipo buena directiva buenos jugadores buenos entrenadores y a todos mis amigos especial también un abrazo de parte de Blas Pérez ¿a dónde vamos a comer? ahí en tu restaurante dinos dónde lo encontramos bueno tienen que ir al pescadito de los Andes Mall están invitados Paco para que con gusto vaya con tu crew a probar un buen plato un plato típico panameño para que tenga un buen recuerdo de la gastronomía panameña ok voy a llegar y voy a pedir ¿qué platillo recomienda Blas Pérez? ¿cuál es el platillo? ahí hay ahí hay un un pescado nosotros le llamamos a la salsa a lo macho pide un pescado de dos libras a lo macho con patacones y ensalada y lechuga con tomate una buena limonada Paco te va a encantar perfecto ya lo verás ya lo verás ya lo verás perfecto Blas te mando un fuerte abrazo abrazo Paco saludos